¿Qué es la liberación de Auschwitz-Birkenau? Creíamos que con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Europa y el resto del mundo se hubiesen liberado del antisemitismo. No es así. Desafortunadamente, la lección no ha sido aprendida. Desgraciadamente, la gran mayoría de los países árabes actualmente siguen intoxicados por un antisemitismo arraigado hacia todo lo judío y, por supuesto, hacia el único Estado judío, Israel. También, en los últimos años, estamos viviendo en el mundo occidental, y especialmente en España, una oleada despreciable de campañas incitando a boicotear a Israel, el judío entre las naciones. Estas campañas de boicot, como el BDS, se disfrazan con discursos políticos humanitarios de supuesto apoyo pro-palestino, pero no son más que formas nuevas de antisemitismo. No nos confundamos. Detrás de ellas está la misma ideología de odio que hace sólo 80 años quiso excluir a los judíos de la faz de la Tierra. El antisionismo moderno es el antisemitismo aceptable de la Europa de antaño. Ese doble rasero que se aplica a los judíos y a Israel es buena prueba de ello. El antisemitismo que brota en las redes sociales, en las tertulias y en los discursos de extrema derecha y, sobre todo ahora, de una izquierda radical, ignorante, no es sólo un problema de los judíos. Es la métrica de la patología de la intolerancia en una sociedad. Es una señal de alerta frente al racismo, a la xenofobia, a la homofobia, a la discriminación y al odio al diferente. Quiero decir alto y claro hoy que no es aceptable cabalgar con un régimen con intenciones nazis. Ese odio también lo vemos hoy en día cuando los desalmados del Estado Islámico secuestran, violan, torturan y asesinan a otros seres humanos. La única manera que tenemos de combatir a la intolerancia es a través del compromiso de nuestros líderes políticos. A través del seguimiento de códigos básicos de conducta por parte de nuestros medios de comunicación. A través de reformas legales para poder actuar de manera efectiva contra la incitación al odio, así como la banalización y la negación de la Shoah.